Les presento, ¿Cómo engañar a Rick Mitchell para que bese al perro? Contemplen la magia. ¡Oh! ¡Yu, Katie! ¡Yu, Katie! ¿Papá, revisas la cajuela? Sí, claro. Es nuestra última noche juntos antes de que Katie se vaya a la universidad. ¿Qué tal 10 segundos de contacto visual en familia? Pueden parpadear, solo es contacto visual. Katie era mi pequeña amiga. Paseábamos por el bosque. Sé que puedes arreglar esto. ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¿Por qué hay tantas cosas para llevarme al aeropuerto? Vamos a llevarte a la escuela en un viaje a través del país en familia. Nillos, aquí podemos hacer caminatas increíbles. Un segundo, pa. Prepárense. En PAL estamos por lanzar nuestro invento más grandioso. ¿Mamá? ¿Qué es eso? Saludos, humanos. ¿Qué es esta extraña criatura? Perro, cerdo, perro, cerdo, perro. Rebanada de pan. La tecnología se revela. Sayonara. Robots sueltos en la calle. Ya no te laves las manos. Descuida, nunca me las lavo. Los Mitchell siempre hemos sido raros. Es lo que nos hace geniales. Vean cómo se hace, niños. Y quizá lo suficientemente raros para salvar al mundo. Bien, vengan esas manos. ¡Ah, no! ¡Me lamiste la lengua! ¡Suscríbete al canal!